¿A quién tratas de engañar amor? Si lo que hubo entre tú y yo No lo puede olvidar el corazón ¿A quién le dirás que no es verdad? Que tu piel no extraña más Esas manos que pedías al amar ¿A quién mirarás al despertar? Lamentando no encontrar Esos ojos que te hacían temblar ¿A quién llamarás por otro nombre sin querer? ¿A quién le gritarás cuando ya no puedas más? Y le dirás que ya me has olvidado Que solo soy parte de tu pasado Mientras por dentro el corazón latiendo llorará Y esquivarás tu cuerpo por las noches Y sin motivo saldrán mis reproches Y creerás que con algo de tiempo olvidarás Dime a quién estás tratando de engañar ¿A quién mirarás al despertar? Lamentando no encontrar Esos ojos que te hacían temblar ¿A quién llamarás por otro nombre sin querer? ¿A quién le gritarás cuando ya no puedes más? Y le dirás que ya me has olvidado Que solo soy parte de tu pasado Mientras por dentro el corazón latiendo llorará Y esquivarás tu cuerpo por las noches Y sin motivo saldrán mis reproches Y creerás que con algo de tiempo olvidarás Dime a quién estás tratando de engañar ¿A quién tratas de engañar, amor? ¿A quién? ¿A quién? Si lo que hubo entre los dos No lo puede olvidar el corazón ¿A quién tratas de engañar, mujer? ¿A quién tratas de engañar, amor? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién llamarás? ¿A quién le gritarás? ¿Con quién vas a jugar cuando ya no puedas más? ¿A quién tratas de engañar, amor? ¿A quién? ¿A quién? Que solo soy parte de tu pasado Pero ese engaño tú sabes de sobra que no te hace bien ¿A quién tratas de engañar, amor? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién vas a tratar de engañar, amor? Dímelo a quién ¿A quién? ¿A quién? A quién, a quién Replicador Vamos, Sergio ¡Vaya qué rico! A pie, a pie A pie, a pie A pie, a pie Haz ese cuento a otro, a otro aunque no te conozca bien A pie, a pie Ay tú me da y tú dame, como yo nadie te va a querer